¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo algo bastante interesante acerca de los inhumanos y un posible crossover que puede tener en el futuro con Infinity War. Obviamente, como siempre, suscribiros si no lo estáis para ver más vídeos como este y activar las notificaciones, muy importante, no os olvidéis de eso, para no perderos ningún vídeo. Así que nada, sin nada más que añadir, comenzamos. Lo primero es que tenemos confirmados a todos los personajes de la familia real, los cuales son Rayo Negro o Black Bolt, como queráis llamarlo, Medusa, Gorgon, Triton, Karnak, Crystal, Maximus el Loco, que será el villano de los inhumanos y hermano de Rayo Negro, Aloloki, por así decirlo. Seguimos con Mandíbulas, este gigante perro que se puede teletransportar y comer todo lo que pilla. Y añadimos también a Auron. Si queréis saber los actores, más o menos, bueno, un poco más acerca de ellos, os dejaré en las tarjetas el vídeo de noticias anterior, el último que he subido, que es ahí, pues, donde explico más acerca de todo esto, no más detalladamente. Relacionado con Agents of S.H.I.E.L.D. no se nos ha confirmado ningún personaje, perdón, entre ellos Daisy Johnson o Quake, como lo queráis llamar, que bueno, se hablaba de que este personaje, al ser uno de los más importantes en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., es uno de los protagonistas que ha ido a lo largo de todas las temporadas, es una inhumana, busca también más o menos la verdad, por así decirlo, acerca de su especie, de los inhumanos y todo esto. Y bueno, estaría bien que lo relacionasen un poco. Yo, sinceramente, la primera temporada de los inhumanos que van a sacar, que serán ocho episodios más o menos, una cosa así, aunque bueno, serán bastante largos. No creo que vayan a meter ya el tema de S.H.I.E.L.D. directamente, porque si no, se saturaría un poco. Pero creo que para una quinta temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., pues, puede que lo hagan, ¿no? Si hay una quinta temporada, ¿vale? En el caso del que lo haya. Básicamente, para dejar zanjado todo este tema de los inhumanos y, bueno, ya terminar con todo, básicamente. Sabemos que, además, Coulson, el agente Coulson, es uno de los personajes que más crossovers ha hecho durante todo el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Además, gracias a él, pues, prácticamente todos los acontecimientos de Marvel los tenemos ahí, ¿no? En todas las películas y todo esto, e incluso el tema de los inhumanos. Así que, bueno, estaría bien, como digo, que lo conectasen y así, pues, terminasen este asunto de los inhumanos. Pero bueno. Bueno, pues, siguiendo con los personajes y actores confirmados, tenemos en el reparto a la actriz Ellen Woglum, la cual no sabemos qué personaje va a interpretar, pero sabemos en qué va a trabajar. Y esto es en Aeroespacio, lo cual nos da posibles pistas acerca de la serie. Lo primero, obviamente, es el tiempo en el que se sitúa, lo cual nos indica que está dentro de las fechas situadas en el universo cinematográfico de Marvel. No está ahora mismo en la actualidad, ya que, bueno, el aeroespacio es bastante moderno. Y esto, pues, no sabemos si es antes o después de Civil War, si está a la par de algunas películas que se van a estrenar este año. No sabemos, con el tiempo, pues, nos irán dando más datos, pero en la actualidad está, o sea, que está a la par de las películas del UCM, con lo cual eso es bueno saberlo. La siguiente pista que nos daría es la posible localización de Attilan, esta ciudad en la que viven los inhumanos, que, bueno, en los cómics ha estado en distintos sitios y uno de ellos era la Luna. Y, claro, el personaje de Ellen Woglum, si trabaja en aeroespacio y todo este rollo, puede que se sitúe en la Luna. Algo bastante lógico, ya que los inhumanos, pues, intentarían evitar problemas, como los que hemos visto la serie de Agents of Silly, perdón por mencionarlo mucho, pero es que es bastante importante. Y, bueno, ya sabemos que se ha liado mucho y, bueno, según, bueno, si habéis visto la tercera temporada, sabréis lo del tema de Colmena y todo esto, que si no lo habéis visto, pues, mejor no digo nada y veáis la serie para no haceros ningún spoiler. Pero, bueno, por estos problemas, ya si habéis visto la serie sabréis por qué, pues, bueno, los inhumanos se irían a la Luna para evitar que la Tierra sufriese más daños. La última cosilla que nos estaría diciendo el papel de esta actriz es que, bueno, pues, puede establecer una relación con los inhumanos, ¿no? Que yo creo, si, bueno, si aparece Ellen Woglum como un personaje humano de la Tierra, que de repente, pues, en la Luna descubre una ciudad, ¿no? Y descubre a los inhumanos, le pueden dar bastante importancia. Y, bueno, pueden establecer, como digo, una relación de amistad, ¿no? Que se lleven bien, que surjan los problemas con Maximus el Loco, que es el hermano de Rayo Negro, como digo, que suceda todo, pues, más o menos como en Thor el mundo oscuro, ¿no? Que Jane Foster Basgard, de repente, pues, surgen todos los problemas, ¿no? Con los elfos oscuros y todo esto. Pues, aquí puede ser algo bastante parecido, un poco diferente, pero puede ser así. Esto, si es así, pues, bueno, obviamente los inhumanos, al ser amigo del personaje de Ellen, Pues, al estar en la Tierra, verían en Infinity War lo que sería la llegada de Thanos, verían todo este rollo. Y, obviamente, no se van a quedar cruzados de brazos, no solo porque establecen la amistad con el personaje de Ellen y todo esto, sino porque también, si Thanos consigue su objetivo, va a reequilibrar todo el universo y va a matar prácticamente a todo el que se interponga en su camino, lo cual repercute también a los inhumanos. Entonces, pues, si no aparecen eso, pues, nos preguntaríamos todos que dónde estaban en ese momento, ¿no? Ya que eso también les afectaría a ellos. Pero, bueno, con el tiempo veremos todo esto. Pues, bueno, no sé vosotros qué opináis acerca de este posible crossover que puede tener los inhumanos en la película de Infinity War. Me lo podéis poner abajo en los comentarios y también si tenéis ganas de ver esta serie. Yo, la verdad, es que tengo muchísimas ganas. Y si una de las razones es porque va a aparecer mandíbulas, que la verdad es que me encanta. Pero, nada, lo de siempre, chicos. Like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, compartir este vídeo con vuestros amigos y síguidme en Twitter para estar atentos de toda la actividad del canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!